... Pisaaditas Hoy pensé que eras tú Es malo ¡Suscríbete! 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 ¡Miren lo que me encontré! ¡Corre! ¡Corre! ¿El pinche sentinela o qué es? Es que yo quiero el helicóptero, pero está al lado ¡Los, no, no! ¡Los, no, no! ¿Qué digo que le hago conmigo? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, pero tú sabías eso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué balazo! ¡No, no, no! ¡Nomás uno! ¡No, dos! ¡Los bailamos! El mío es uno, y sí bailó ¡Ah, no, sí son dos! ¡Ah, no, sí son tres! Están bailando No, no. 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 No, no.